Hola amigos, yo soy el Dr. Marino, dermatólogo, y el día de hoy vamos a hablar sobre los poros dilatados y qué hacer al respecto. Y lo primero que tengo que decir es qué es un poro, y para hablar de un poro es importante hablar de la unidad folículo sebácea, es decir, este aparato donde está compuesto de una glándula sebácea, un pelo y por supuesto un orificio por donde sale el pelo que se llama poro. Esta unidad pilo sebácea sirve por supuesto para lubricar la piel a través del sebo que se produce, sirve también por supuesto si está asociado a una glándula para sacar el sudor, en fin, los poros tienen mucha de la función básica de la piel y por supuesto no se pueden cerrar, no se pueden eliminar, es imposible borrarlos, hay personas que me dicen, todas las que quiero cerrar y eliminar los poros, eso es imposible, el poro es una estructura fundamental de la piel, hay que protegerla, mantenerla limpia, por supuesto, pero ¿se puede disminuir el tamaño de los poros? Eso sí se puede hacer, disminuir el tamaño de los poros y de eso trata este video. Y bueno, para ver cómo se disminuye el tamaño de los poros vamos a hablar sobre las causas de por qué los poros se dilatan. Se hacen poros dilatados y la primera causa es la excesiva producción de sebo o grasa en la piel. Así que si hay una excesiva producción de grasa en la piel, hay un aumento del diámetro en estos orificios foliculares llamados poros, por lo cual es recomendable usar un dermolimpiador adecuado para tu tipo de piel, lavarte la cara mañana y noche y no permitir que tu piel quede con mucha grasa, digamos muy oleosa, porque si no puede favorecer que el tamaño de los poros se incremente. Por supuesto que el sol tiene una actividad fundamental en el incremento del tamaño de los poros. El daño solar o llamado también elastosis solar produce una degeneración de las fibras de colágeno en la piel, lo que hace que la piel pierda su estructura vital, digamos, el sostén regular que tiene la piel y por supuesto el orificio folicular, el poro se dilate. Así que es importantísimo usar bloqueador solar, pantalla solar y ya les dije que hay que usarlo de 3 a 4 horas, hay que reaplicarlo de 3 a 4 horas y por supuesto si hay demasiado sol hay que usar bloqueador solar, hay que usar sombrilla, sombrero, ropa con protección solar. Así que por favor ya saben que el sol puede producir manchas, puede producir arrugas, cáncer de piel y ahora ya saben que puede hacer, por el fotodaño, por el daño causado del sol en la piel, puede aumentar el diámetro de los poros. Por supuesto que el paso del tiempo hace que la piel pierda elasticidad, pierda el sostén natural, la turgencia que debe tener la piel y por supuesto esto también contribuye a que los poros aumenten de tamaño. Por supuesto que también las rutinas de skin care tienen mucho que ver, hay que lavarse la cara todos los días, usar un exfoliante suave por la mañana, si tienes piel mixta, bloqueador solar, en la noche hay que usar retinol o ácido glicólico, dependiendo de tus necesidades hay que establecer exactamente tu rutina de skin care y por supuesto tienes que usar productos que no sean comedogénicos, que no tapen los poros, que sean seborregaladores si tienes exceso de grasa en la piel, es decir, que controlen la excesiva producción de grasa, por favor cuando uses o compres cremas o cualquier cosa que forme parte de tu skin care diario, hay que usar cremas que tengan la leyenda, que no tienen parabenos, que no son comedogénicos y por supuesto cualquier crema es como el amor, tiene que caerte bien, tienes que sentir la textura, tienes que conocer a la crema, la tienes que probar a diario y ya que te encantó, ya que te gustó usarla todos los días, porque si no hay personas y pacientes que me dicen, doctor es que esa crema que me recetó me quedó un poquito grasosa, pero la seguí usando porque usted me dijo o me la recomendó la vecina y me queda muy grasosa, pero la seguí usando porque es buenísima, lo vi en la televisión, hay que usar el skin care que te acomoda a ti, que te gusta y que te cae bien. Doctor, pero que tratamientos vamos a usar para disminuir el tamaño de los poros, ya dijimos que no hay que cerrar los poros, no hay que eliminar los poros, no hay que borrarlos, simplemente hay que disminuir el tamaño de los poros y esto simplemente hay que hacerlo por un motivo cosmético para que se vea más tersa la piel y luzca más joven, digamos, y mejoremos la textura de la piel. Y el primer procedimiento del cual voy a hablar es el Nanopore Turbo Roller o el famoso Micro Needling, ya lo he explicado en anteriores videos, hay que hacer canales en la piel con una aguja de titanio, que es una aguja súper especial, es una aguja que penetra en la piel, hace canales y por ahí podemos depositar sustancias como el retinol, por ejemplo, en el caso del retinol me encanta usarlo porque de por sí el retinol hace que la piel se repare más rápido, disminuye el tamaño de los poros y mejora la textura de la piel, si lo introducimos más profundamente, tiene un efecto mucho mayor, así que Micro Needling, un Nanopore Turbo Roller con retinol me parece espectacular para disminuir el tamaño de los poros. Otro procedimiento que me encanta es el Laser Q-Switch N-D-Yak, es un procedimiento que se llama Laser Carbón, se coloca una capa de carbón líquida en la piel y por supuesto eso hace que se fije, dejamos unos minutos para que se fije, calentamos la superficie con un rayo láser, en este caso Laser Q-Switch N-D-Yak y posteriormente subiendo un poquito la afluencia destruimos este carbón y hace que la piel luzca más tersa, más suave, inclusive mejora la luminosidad de la piel, no tiene tiempo de recuperación, es decir, te puedes hacer un láser carbón hoy e irte a una fiesta en un par de horas y nadie se va a dar cuenta que te hiciste un procedimiento, o sea, no vas a estar con la cara abierta, con sangre, con costras, lo que sí va a pasar es que tu piel se va a ver más tersa, más suave, más luminosa y por supuesto con el tamaño de los poros en un menor diámetro. Otro procedimiento que me encanta es los peelings, los peelings me encantan porque pueden usarse en diferentes sustancias químicas para exfoliar la piel, es decir, para que haya esta descamación, salga piel nueva y se produzca una reparación de la piel, por supuesto que hay que usar peelings con ácido glicólico, ácido salicílico y también con retinol, a mí me encanta usar el retinol también en peelings y por supuesto hay una técnica que me gusta mucho que se llama peeling sellado, usamos un exfoliante químico como el retinol, por supuesto sellamos este peeling con vitamina C y lo dejamos 24 horas, eso hace una exfoliación súper padre en la piel, la piel se descama 5 a 7 días y queda una piel espectacular, se recupera el brillo en la piel, la luminosidad, la tersura y se disminuye el tamaño de los poros. Por supuesto para llegar a este peeling siempre recomiendo usar peeling suavecitos, en el caso del retinol hay que usar retinol a bajas concentraciones, irla subiendo poco a poco hasta llegar a un peeling más fuerte, por ejemplo a mí me gusta usar retinol al 1%, hacer un peeling suavecito, luego un peeling al 4% de retinol y finalmente un peeling al 10% de retinol y posteriormente hago un peeling sellado, es decir un peeling que uso 10% de retinol, lo sello con vitamina C y lo dejo actuar 24 horas para que haga una descamación súper padre y tenga un mejor efecto el retinol. En cuanto a tratamientos vía oral se puede usar por ejemplo un medicamento que se llama isotretinoína, la isotretinoína siempre se usa en pacientes que tienen acné, así que si tienes acné severo, acné de difícil control, sugiere, pregúntale a tu dermatólogo este tratamiento en base a isotretinoína, obviamente si se usa para acné también tiene esta doble acción, esta doble acción porque disminuye el tamaño de los poros, así que la isotretinoína puede mejorar tu acné, disminuir el tamaño de los poros y también tiene efecto anti envejecimiento, así que pregunta con tu dermatólogo, ve si es una buena opción y por supuesto por qué no, puedes iniciar el tratamiento siempre bajo supervisión médica, de preferencia con supervisión de un dermatólogo. Por supuesto ahora vienen los tratamientos en casa, me encanta hablar de los tratamientos en casa, pero recuerden que siempre hay que usarlos bajo el análisis previo de un dermatólogo o de un médico, porque tenemos que analizar tu tipo de piel, ver qué tipo de piel tienes, por supuesto qué enfermedades tienes, no es lo mismo tratar una piel con rosácea, una piel con acné o una piel que aparentemente no tiene una enfermedad, entonces ve con tu dermatólogo que te haga un diagnóstico de tu tipo de piel y elijamos el mejor tratamiento para disminuir el tamaño de los poros. Y lo primero que hay que hacer es usar un dermolimpiador adecuado para tu tipo de piel, en este caso si tienes piel seca hay que usar un dermolimpiador sin DET, es decir sin detergente, que sea para piel sensible o piel seca, para que no te irrite de más, para que te quite el exceso de grasa o sebo en la piel y por supuesto que limpia adecuadamente la piel. Si tienes piel mixta o grasa hay que usar un dermolimpiador también sin DET, porque no tenga detergente, pero podemos usar uno que tenga glucondolactona, que tenga inclusive algunos alfa hidroxiácidos, que nos ayuden a quitar el exceso, la excesiva producción de sebo en la piel y por supuesto que nos limpien adecuadamente y esto a largo plazo evita que los poros se dilaten. Como ya dijimos, el sol produce fotos daño, degenera las fibras de colágeno, eso hace que se pierda sostén en la piel y por supuesto esta disminución de la estructura, de la función de sostén de la piel hace que los poros puedan incrementar el tamaño. Entonces por supuesto que recomiendo usar un bloqueador solar por lo menos factor 30 o recomendable 50 más o si quieres más protección usar una pantalla solar que tenga óxido de zinc y dióxido de titanio, usarlo cada 3 a 4 horas y si hay demasiado sol, acuérdate de usar pantalla solar o bloqueador solar, sombrero, sombrilla y ropa que tenga protección solar. En cuanto a cremas de día, se pueden usar cremas o sueros o geles con ácido salicílico o ácido olicólico o inclusive hay combinaciones entre ácido salicílico o ácido olicólico que me parecen excelentes para disminuir el tamaño de los poros. Por supuesto hay que elegir la sustancia activa, en este caso cuál de los dos, ácido salicílico o ácido olicólico, una combinación de acuerdo a tu tipo de piel. Si tienes tendencia al acné, por ejemplo, recomiendo usar ácido salicílico por la mañana, por supuesto que hay que usar un bloqueador solar siempre que uno usa una crema de ese tipo por la mañana. Si tienes una piel que quieres que ya tolera bien un retinol por la noche, quizás es una buena idea usar un ácido olicólico por la mañana, por supuesto hay que empezar con dosis bajitas de ácido olicólico e irlas incrementando poquito a poquito y siempre también hay que usar un bloqueador solar encima de esas sustancias para protegernos del sol, porque si no los usas podrías irritar tu piel, podrías inclusive producir una dermatitis por contacto o quizás hasta una mancha inflamatoria, así que siempre usa un bloqueador o una pantalla solar después de usar ácido salicílico o ácido olicólico en la mañana. Y en cuanto a cremas de noche, me encanta el Rey, es el que yo amo, adoro, sueño con él, es el retinol, me encanta porque rejuvenece la piel, mejora la textura de la piel, recupera la luminosidad de la piel y lo más importante también disminuye el tamaño de los poros. Ahora se puede usar en suero, por ejemplo, en pacientes con piel mixta, se puede usar en crema si tienes piel seca porque de esa manera, de alguna manera hidrata la piel, se puede usar también en gel si tienes piel con tendencia al acné, en fin, tenemos muchas presentaciones de retinol, hay muchas concentraciones y presentaciones y ve con tu dermatólogo para que evalúe el tipo de piel que tienes y elija el mejor retinol para tu caso en particular. Por supuesto, si usas un retinol de noche, siempre es importante usar al día siguiente ya que te lavas la cara un bloqueador solar porque podría ser que el retinol que usas de noche sensibilice tu piel, quede un poquito enrojecida en algunas circunstancias, se descame en algunas ocasiones y siempre es importante después de usar un retinol por la noche usar un bloqueador o pantalla solar por la mañana. Yo soy el Dr. Marino Dermatólogo, asígueme en todas las redes sociales como Marino Derma y por supuesto, coméntame, dime en la caja de descripción si has tenido este problema de los poros dilatados, qué has hecho para tratarlo, dime tus experiencias con los tratamientos y por supuesto, recomiéndame qué video hacer para la siguiente en nuestra sesión de videos de YouTube. Así que, gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista. ¡Gracias!